¡A la bella salidosa! Besar tus labios quisiera ¡A la bella salidosa! Besar tus labios quisiera ¡A la bella salidosa! Quiero decirle que bella hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Y el cantor de una rosa ¡A la bella salidosa! ¡A la bella salidosa! ¡A la bella salidosa! Tú naciste, pero a ti te conocí, pero a ti te conocí, siento arraga, tú naciste, recordarás que dijiste que tú me amabas a mí, ahora vivo solo y triste, enamorado de ti. Con los ojos te anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente, con los ojos te anunciabas. Con los ojos te anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente, con los ojos te anunciabas. Y ya también te anunciabas cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, que mi pasión te anunciabas. ¡Gracias!